Quiero compartirlo en su teléfono. Quiero siempre los presentes en el que nos hablan. ¡Oye, no, no, no! ¡Rejejeje! ¡Camarás! ¡Echo la cabrilla la bomba! ¡Los, que lo demás! ¡También, estaba ahí, pues! ¡Buenas rocas, carajo! ¡Buenas rocas! Aquí teníamos al frenteón este. Enseña, la frente! Va la que con droga se... ¡No por la mano! ¡No por la mano! ¡Esto era que me va a joder! ¡Esto era que me va a joder! ¡No, no la llaman! ¡No, no la llaman! ¿Será que el idiote era? ¡Tragan los camotes! ¿Ya veas? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué? ¡No, no la llaman! ¡No, no la llaman! ¡A ver allá! ¡Drogadictos! ¿Se va a pasar igual esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no hay miedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!